Así es Milton, fíjate que el día de ayer pusimos una denuncia, primeramente ante la Fiscalía Anticorrupción y segunda ante la instancia del control interno del Ayuntamiento contra Doría, donde señalamos de probable conflicto de intereses de una obra que se adjudicó el año pasado, en el mes de noviembre, una obra de microaglomerado, de cual conlleva las calles de Avenida Constituyentes, de Constitución y la Avenida Reforma, una obra que tal como salió aprobada en el cabildo no se ejecutó tal cual, pero lo más grave del asunto es de que esa obra se entregó a un funcionario público en activo y eso la propia ley de obra pública del Estado de Jalisco conlleva a delitos penales. Esta obra fue adjudicada, fue ejecutada y pareciera que no había pasado nada. En la sesión número 36 de la semana pasada le hice notar al presidente municipal de esa anomalía que había ocurrido y tan fácil que dijo, pues no pasa nada, o sea, quiere usted el regidor haga lo que usted guste, pero la realidad es que no se ha hecho nada hasta el momento. Por tal situación lo que hicimos es interponer la denuncia ante las estancias correspondientes. Primeramente en Fiscalía lo que hacen es hacer una averiguación, hacer un trabajo de todo lo que está presentando de datos, de pruebas, y al término de la audiencia dijo que era efectivamente poder entrar, le dio una entrada a la denuncia. Vieron elementos probatorios, con la información que le dimos de mano, con las nóminas que llevábamos de Zapasa, con el contrato que hubo firmado tanto por la autoridad municipal como por la empresa ganadora del trabajo, y con esos elementos inicia el proceso de investigación y bueno, ya la propia Fiscalía tendrá y sacará sus propias conclusiones. Por conflicto de intereses, adjudicación directa de la obra, y lo más grave es que se le da una obra a un empleado, a un trabajador de confianza, a un funcionario público que en su momento era empleado y que hasta la fecha sigue siendo funcionario del departamento de Zapasa. En este momento fueron tres en diferentes lugares, pero fue la misma obra que se asignó a esta empresa, fue, repito, en Avenida Constituyentes, Avenida Constitución y la calle Reforma. Bueno, la Fiscalía hará su investigación correspondiente y hablaba de dos a tres meses donde ya sacaran sus propias conclusiones de inicio, fue aceptada, repito, y donde dicen que hay elementos para poder continuar con una denuncia a nivel penal. Bueno, nada más comentarte pues que así como lo hicimos de la misma manera lo hicimos en Contraloría, repito, aquí esperemos que Contraloría Interna haga su trabajo, porque no sería la primera vez que sometemos o damos una queja a Contraloría y que no está caminando. Pareciera que la archiva la congelan y no pasa nada en Contraloría. Le pedimos a la Contralora que haga su trabajo, queremos resultados, la sociedad de Guzmán quiere resultados, nuestra población quiere saber qué pasa, qué está pasando en torno a todo lo interno de Zapotlán, sobre todo en el tema del gobierno municipal, y en ese sentido esperemos que haya buenos resultados. La respuesta del presidente fue incómoda, dijo pareciera que no pasó nada, creo que pudiera haber un error, así lo dijo textualmente, pueden checar la sesión que tuvimos, pudiera haber un error, le agradezco al compañero regidor que me haga esa observación, haga lo que tenga conveniente, y lo que creo conveniente es lo que estamos haciendo.